Desde la Secretaría de Infraestructura reportan el avance de los estudios de geotecnia con el fin de habilitar lo más pronto posible el tramo vial afectado en la carrera 20 entre calles 67 y 71, vía aledaña al Club Infantas. Es importante informar a la comunidad que en este momento nosotros como distrito, como Secretaría de Infraestructura, estamos adelantando con un ingeniero geotecnista todo el estudio para la recuperación de la vía que hay entre la avenida Circunvalar y la calle 71 pegado a la Ciénaga Miramara. Es importante recalcar que hay un fallo en la banca de la vía y el andén y que con estos estudios de sondeos que hicimos para determinar la capacidad portante del suelo, 12 sondeos a 12 metros y ya con el estudio de geotecnia poder determinar y hacer una obra de mitigación para luego después de estos estudios ya entrar al fondo del proceso y del problema y hacer un estudio definitivo para solucionar y que no se nos vuelva a repetir este problema en esta vía tan importante para la movilidad del distrito de Barranca Bermeja. Se espera que pronto inicien las obras de recuperación de esta vía. Recordemos que actualmente se encuentra cerrada permanentemente hasta que finalice su intervención para evitar o minimizar el riesgo de accidentes tanto para conductores como para transeúntes, ya que la afectación se dio en el sendero peatonal y en la calzada vehicular. Gracias.